La reciente victoria de Manny Pacquiao ha levantado un debate muy interesante y es precisamente de quién quizás ahora mismo es el mejor entrenador de boxeo en la actualidad. Hemos consultado con varios expertos y conocedores del deporte y aquí me acompaña Roberto Colón para discutir un poco sobre quién ahora mismo tú crees que es el mejor entrenador de boxeo. Bueno, evidentemente el nombre de Freddy Roach es el que sobresale inmediatamente luego de la gran victoria que tuvo Pacquiao sobre Miguel Cotto. Sin embargo, hay otros entrenadores, hay que mencionar los hermanos Mayweather, también Buddy McGurk, Nacho Bernstein, muy buenos. O sea que hay bastantes entrenadores buenos. Otro de los que me han mencionado ha sido Enzo Calzaghi, que es el papá de Joe Calzaghi, que lo llevó prácticamente toda su carrera hasta que terminó invicto. Pero ¿merece estar en esa lista precisamente porque solamente lo conocemos por ese único boxeador? Bueno, eso es lo que crea un poco el debate porque Enzo Calzaghi es un entrenador que realmente no es muy conocido en Estados Unidos y es recientemente que se la ha conocido acá. Pero yo creo que hay muchos boxeadores que hemos tenido la oportunidad de verlos trabajando con varios de los entrenadores que mencionamos. Y se me olvidó mencionar el hermano Stuber también, que siempre es un nombre que sobresale en el grupo. Ahora, ¿cómo nosotros definir lo que es un buen entrenador? Algunos dicen que es cuestión de la estrategia, cómo desarrolla el plan para su boxeador, cómo lo entrena para obtener la mejor condición física. O sea, hay muchas facetas que el entrenador tiene que dominar para poder preparar un boxeador. Sí, definitivamente. Tiene que dominar todas las facetas. Para mí la parte importante es obviamente el entrenamiento. Porque el entrenador va a saber qué se va a encontrar el boxeador sobre el ring, qué ajustes tiene que hacer. Pero también el punto de la estrategia para mí es súper clave. O sea, esas situaciones que se presentan en el ring, tú te puedes preparar en un entrenamiento de tres, cuatro meses. Sin embargo, sobre el ring es que realmente hay que a veces improvisar. Y ese entrenador que logra hacer los ajustes en la marcha, diciéndole al boxeador, muévete hacia la izquierda, usa más la izquierda, usa el jab, cambia el plan. Puede ser que haya una cortadura, haya que cambiar un poco el plan. Que tenga el plan A, B y C disponible. Sí, es el que pueda ajustarse según el plan que está. Y la comunicación que existe también entre el peleador y el entrenador es importante. Pero, claro, estos son temas que podemos estar horas discutiendo. Así que próximamente vamos a tener que continuar a medida que sigan otras peleas desarrollándose por el estilo. Así que, como siempre, bien atentos a todo aquí en PrimeraHora.com.